Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Conmigo te topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los ojos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peles lo sientes Me comprendes, Mendes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy de que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues corto corriente Ambiente ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Me comprendes, comprendes, yo soy el control Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta, solo acertijo Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Sé que acabará algo, seguro te elijo Te traigo en la mente, solo de repente No juegues conmigo, te trueno la frente No pocos y locos, son muchos a poco Saluda al lodo, conservalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera no hay ni manera Pa' explicarse por qué te elbringo Cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea y ruedas te aplico Me comprendes, me comprendes, yo soy el control